Hola futboleros, aquí estamos con más partidos de Superliga aquí estamos yendo con el partido de Vélez Alfield y Vélez Vanthiel en la Superliga ya se está definiendo, ya están los descensos y el campeón ya prácticamente está o sea que se juegan por las copas y algunos pequeños detalles de más y sumar para el año que viene para algunos descensos Vélez y Vanthiel se enfrentan en esta de José Amalfitani 28 de abril 2018, jornada 25, 13-15, arbitraje de señor Merlos Vélez viene a ganar el 4-2 a Temperley de visita 2-2 empataba con San Lorenzo de local, tiene suspendido el partido con Colón 3-3 empataba con Estudiantes de la Plata de local 1-1 empataba con Arsenal de visita 2-2 empataba con Central de local de estos últimos partidos 1-2, 3-4, 5-6, no perdió el último partido que perdió fue de referente a Racing 2-1 Vanthiel viene a empatar a 1 con Godoy de local 0-0 el clásico con Lanús empató de visita 3-0 le ganó a Olimpo 1-1 empataba con Vanthiel de local 2-0 pérdida frente a Unión de Santa Fe de local 2-0 le ganaba Gimnasia de visita y 1-0 le ganaba Nules en condición de local la tabla de posiciones para el equipo velezano fue levantando de a poquito está décimo noveno, jugó 23, ganó 7, empató 7, perdió 9 26 goles a forro, 31 en contra, menos 5, 28 unidades siempre con chicos, siempre con piedras inferiores bueno, como local está 22 jugó 11, ganó 4, empató 3, perdió 4 11, 14 goles a forro, 6 en contra, menos 2, 15 unidades el taladro está décimo sexto lejos de la copa ya no creo que le dé el jugó 24, ganó 8, empató 7, perdió 9 25 goles a forro, 22 en contra más 3, 31 unidades fuera de casa décimo cuarto jugó 11, ganó 4, empató 3, perdió 4 13 goles a forro, 10 en contra más 3, 15 unidades así que ahí va a andar anda el equipo de de Banfield lo que quería decirles es que súmense al Instagram que está abajo en la descripción porque hay Parley hay partidos express hay Parley organizados con los mismos compañeros del grupo de Whatsapp y a través del Instagram también me pueden en el ida y vuelta darme el número de teléfono para sumarlo al grupo de Whatsapp y tener Whatsapp el Instagram como Instagram es más rápido por ahí que les ve un par de partidos no estarán todos pero muchos se juntarán de dos o tres con el tiempo que uno tiene y algún Parley así que va a ir más información diferente de la que está acá así que los invito a que se sumen que comenten y que me digan qué les parece que se puede mejorar ahí en el Instagram también bueno dijimos que que iba a pasar con el partido no, no dijimos que iba a pasar con el partido ah, tampoco vimos las formaciones Vélez con Riga Montif Fuente Cubero Abraham Ortega Roberto Nicaáceres Bouzat Zárate Vargas y Salinas Arboleda Sporler Cortici Beri Rodríguez Canic y Remedi Álvarez Datolomo Uche y Zárate Zárate el goleador de Beres con 6 Zárate 9 goles marcó para Banfield es su goleador muy muy probable que se empate acá a 1 ¿eh? empate a 1 60% empate 20% Vélez 20% Banfield muy empatador Vélez últimamente y Banfield también así que bueno nada más como siempre muchas gracias abrazo de gol bendiciones para todos vamos a ver